En tocar sus manos, pedirle tocar sus manos, que sería algo maravilloso, me parece. Y, como dicen todas, decirle gracias. Gracias por existir en la misma era que yo. Yo creo que tendría que decirle a él que le agradezco haberlo conocido de toda su improma, de todo lo que transmite como voz, que es un arte que se esmera muchísimo, que es un chico que trabaja mucho por él mismo, que no es nada fácil para él tampoco, porque debe temblarle la rodilla cuando se sube a un escenario, porque quiere dar lo mejor. ¿Fan de Dimash? ¿Por qué? Súper, súper. ¿Por qué? Porque me enamoré desde el momento cero que escuché su voz. A mí me hace vibrar en todos sentidos, porque, por ejemplo, yo tengo estados de ánimo muy relativos, así a veces estoy depresiva, y yo lo pongo a él y me alivia. Si yo estoy más, lo pongo a Dimash y ya está. ¡Dimash! ¡Dimash! ¿Cómo es que lo conociste a Dimash? A través de Singer. ¿De Singer? Sí, mi hijo estaba escuchando. Él siempre escucha todo lo de American Idol, todo ese tipo de cosas. ¡Má, vení a escucharlo! Y me quedé cuando lo escuché. Digo, ¿pero esto es cierto? ¿Canta una sola persona? ¿Hay personas escondidas? Dimash, con suelo nombrarte ya me emociono. Quería agradecerte por haberme cambiado la vida y por habernos hecho esta retención en español. Te deseo muy, muy feliz cumpleaños y que Dios te bendiga. ¡Feliz cumpleaños, Dimash! Muchas gracias por hacernos tan felices y por regalarnos una música con tanto corazón y con tantísima buena armonía. Muchas gracias y que cumplas muchísimos más. Saludos desde España. La primera vez que lo escuché, me sorprendió. Pero, viste que a veces tenemos etapas y momentos que estamos, o sea, yo estaba haciendo, no sé, mil cosas. Me dijo, mamá, vení, lo escuché. Dije, ¡uh, guau! Claro, pero después cuando lo empecé a escuchar tranquila, o sea, lo empecé a escuchar. Escuchar, porque una vez uno escucha, pero uno escucha. Sí. Cuando lo empecé a escuchar y todo. Desde la punta del pie hasta el último pelo, una vibración, algo por el cuerpo, una cosa que es impresionante. Solo el que le pasa lo siente, porque los que somos, que lo sentimos así, te das cuenta. Es una cosa que, es un viaje. Y bueno, mirá, lo conocí a Dimash escuchando otro tipo de música sin saber que le existía, obviamente. Y lo conocí con Adagio, pero no en Singer, como muchos lo conocieron, sino cuando él era muy, muy jovencito. Y, bueno, ya me impactó, me quedé impactada desde el primer momento que lo vi. Gracias por todo lo que nos brinda, por todo lo que nos enseña, por los valores que tiene. Por mostrarnos con esa naturalidad su familia, que nos entrega tanto su arte como su cultura y su familia. Y lo comparto con todo al que se me acerca y me duele un montón cuando no le gusta. Dimash, desde Caóticos España, darte las gracias por lo que nos hace sentir, por esa canción en español, por toda tu trayectoria y tu música. Y felicitarte por este cumpleaños. Felicidades. ¿Cuánto tiempo hace que estamos con Dimash, no? Sí, ya casi cuatro años. ¿Cuatro años? Cuatro años, ya. Sí. ¿Te gusta trabajar para Dimash? Sí. ¿Por qué lo haces? Sí, me encanta trabajar para Dimash y lo hago porque la verdad que lo hago con pasión, me gusta, la paso bien y, bueno, es un poco devolver lo que él nos da. ¿Qué es lo que te da Dimash? Y la verdad te da, no sé, todo, todo. Es un abanico de cosas. ¿Qué más apreciás aparte de la música de Dimash, no? Sí, es su bondad, su bondad, su bondad, su bondad hacia las virtudes, hacia la gente, hacia los mayores, su personalidad. Con Dimash es un viaje, es un viaje que pasas por todos los sentidos, todos los sentimientos, es impresionante. Dimash logró eso, que yo no puedo estar un día sin escucharlo. ¿Vos lo escuchás todos los días? Todos los días lo escucho. ¿Es verdad? Sí, todos los días. Totalmente. Y como dice mi hermana, que fue quien me hizo conocerlo, un día sin Dimash es un día perdido. Y es impresionante lo que él transmite. A mí lo que me gusta de él es la expresión, cómo representa cada tema. Él lo siente, lo vive y lo expresa y nos hace sentir lo que él siente. Eso es lo que yo siento. Hola, desde Chile, soy Beatriz Bravo. Envío un saludo muy grande para mi príncipe, el de la voz de oro, la voz más bella del mundo. Te doy las gracias, Dimash, por existir, por darme tanta facilidad con tu música. ¿Qué me provoca Dimash al escucharlo? Si bien lo conozco de que tenía cinco años por mi prima que vivía en Kazakistán, cuando lo escucho realmente, llego, la verdad, a una emoción tan grande, siento una emoción tan grande que llevo hasta las lágrimas. Una persona que cante como él, por algo es el mejor cantante del mundo. Bueno, pues me gustaría felicitar a Dimash por su cumpleaños y agradecerle, pues bueno, todas las canciones que hace, que a todos nos encantan y nos llega al alma. Así que un beso para Dimash por su cumpleaños y otro beso para todos los deers del mundo. Es algo, no sé, no tiene explicación. Es algo que te corre por la sangre cuando lo escuchas. Es algo que te entra y no quiere salir. Y te transforma y quieres más. ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué quieres averiguar? ¿Qué quieres saber de dónde salió? ¿Quién es? ¿Por qué canta así? ¿Qué quieres escuchar? Puedo tranquilamente estar todo el día escuchándolo, pero no me cambies. Las lágrimas siempre, ¿no? Todas las discos contamos lo mismo, pero caen solas. ¿Por qué lloraba con un tema? ¿Por qué nunca me había pasado? Y pasé juventudes cuando me interesaba con distintos cantantes y podía haber sido fans loca y como de juventud. ¿Qué me estaba pasando con esto? ¿Qué es lo que tiene que a nosotros nos atrapa tanto? Su ángel. Que se mueve tanto la... Su ángel. Esa es su imagen. Él te entra desde todos lados, desde la voz, desde su imagen, desde su cara, su postura cuando canta. Todo te llama la atención, todo te atrapa. Su voz, desde su voz, su forma de ser, su personalidad. La personalidad es como que traspasa todo. Traspasa todo. La tele y su forma de ser es tan hermosa. A Dimash le diría que gracias a él la música volvió a ser medicina para el alma. Que todo en él es grandioso, que me hace viajar a otras dimensiones. Que gracias a él ahora sí creo que el mundo puede cambiar y que me inspira a ser una mejor versión de mí misma. ¿O sea que la música de Dimash te llena? Sí. Sí, me llena, sí, 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 totalmente. Es un placer exponer la música y sentir una sensación de relax totalmente. Y no necesito nada más, es escucharlo a él y me siento satisfecha, me siento bien. Me llega al alma. ¿Qué te hizo sentir diferente? Yo quedé como paralizada, una cosa así. Le daría muchas gracias porque también es como que es mi cable a tierra también. Dimash, no sé si lo veríamos realmente. Yo personalmente le diría muchas gracias como todas y bueno, que lo admiro mucho y que sea muy feliz siempre. Mucha felicidad para Dimash. Gracias, realmente gracias. Pero yo creo que la palabra gracias contiene todo. Él es tan importante en toda mi vida. O sea, es la compañía, es tantas cosas juntas. Aparte de él como ser humano y todo. Es todo, es mucho. Entonces, gracias. Gracias por poder tenerlo en mi vida. Un gran saludo y un gran abrazo para Dimash. Y espero que la energía universal y todos los seres que nos acompañan puedan abrazar y guiar en este hermoso camino que estás teniendo. Muchas gracias y feliz, feliz cumpleaños. Bueno, querida, gracias por tu música. Gracias por que siempre nos mostraste todo tu amor en las canciones y en todas las cosas que haces. Gracias por la canción en español que también me encanta. Quería desearte feliz cumpleaños y muchas felicidades. Hola, soy Dirkatita desde Chile y cuando escuché por primera vez El Amor en Ti, nuestra canción en español, sentí una tremenda emoción. Un sueño más cumplido por parte de Dimash para nosotros. Gracias Dimash, feliz cumpleaños. El Amor en Ti, nuestra canción en español, sentí una tremenda emoción. ¡Gracias!